¿Nato o mató en legítima defensa? Es, nada más y nada menos, lo que se va a definir en el juicio contra Lino Cataldo, el médico cirujano que le disparó cuatro veces a un ladrón que le quiso robar. Las pericias y todos los testigos que se han arrimado al expediente han demostrado a ciencia cierta de que el médico fue víctima de un robo y que en el marco de ese robo y en forma inmediata defendió su vida en forma racional y en una situación en donde no le quedaba otra opción que definir si él iba a ser quien falleciera o él iba a darle muerte a su agresor a fin de proteger su vida. El hecho que generó tanta polémica fue hace casi un año. El acusado salía de su consultorio en Loma Hermosa, en el partido bonaerense de San Martín, cuando de repente un delincuente intentó llevarse su auto y terminó muerto. Me da un favor mío que me lo fusiló. No fue a tirar porque el auto no tiene un rasguño. Él no fue a resguardar su vida, él fue a resguardar su auto. Entonces como yo le aclaro a todo el mundo, yo quería que él llame a la policía y mi hijo esté preso. Si mi hijo comete un delito o tentativa de robo son de 8 a 15 años. Bueno, que la justicia decida. La fiscal acusa al doctor de homicidio agravado porque considera que actuó de forma desmedida. La pena que exige es durísima. Le podrían dar hasta 25 años de prisión. Ha tenido grandes problemas a nivel laboral. Tuvo que cerrar el consultorio que tenía en el barrio donde fueron los hechos. No pudo volver a trabajar en el hospital público donde estaba trabajando. Hoy por hoy el Ministerio Público con esta nueva acusación infundada que está realizando, nuevamente de alguna manera vuelve a victimizarlo. Ahora el imputado espera el juicio en libertad y sabe que el proceso será muy complicado. Su versión de los hechos se contrapone con las pericias. Es un caso de enorme repercusión nacional y en el medio un debate que sigue abierto. ¿Hasta dónde se justifica la legítima defensa? Me da más miedo.